Hola, soy su congresista Ileana Ross Letinen. Les pido que salgan a votar por mi gran amiga, la comisionada Linda Bell. Linda Bell siempre ha luchado por nuestros valores, creando fuentes de trabajo, manteniendo sus impuestos bajos y protegiendo a nuestras familias. Votemos por nuestra comisionada Linda Bell. Muchas gracias. Yo soy su comisionada Linda Bell y apruebo este mensaje. Gracias.